Justamente en ese avión nos vamos a ir hasta Denver. Hola que tal, bienvenidos. Hoy vamos a viajar en Southwest Airlines. Vamos a ir hasta Denver, Colorado. Vamos a ver si es en realidad cierto lo que dicen que esta aerolínea es un poco mala debido a que es una de las low cost más conocidas en los Estados Unidos. Pero también vamos a darle una oportunidad a ver si cambiamos de parecer o realmente es muy buena a cambio del precio que nos ofrecen. Vamos a comenzar. Ya estamos iniciando el abordaje. No nos vamos a esperar a que terminen con los pasajeros del pre-boarding. Y de ahí vamos a comenzar a abordar. Lo único que tiene Southwest es que no tiene asientos numerados. Así que esperemos obtener una ventana que es nuestra meta el día de hoy. Pues ahora sí, ya abordamos. Muchas gracias Southwest porque el abordaje inició 5 minutos antes de lo esperado. Eso es muy bueno. Así que vamos a esperar que también salga tiempo. Eso es otro detalle a evaluar. Pero todo perfecto hasta el momento. Éxito. Conseguimos la ventana. Nos pudimos sentar aquí merito. Creo que tenemos muy buena vista hacia afuera. Igual si queremos hacer un poco de plane spotting lo podemos hacer sin ningún problema ya que no tenemos ningún estorbo como el ala o otras cositas que nos pueden estorbar al momento de tomar las fotografías. El asiento para mí, ya que yo soy alguien res alto, para hacer un servicio económico es bueno. A mi parecer no tengo ningún problema para estirar bien mis pies. Nada por el estilo. Estamos muy cerquita del frente. De hecho no me fijé el número de la fila pero esperemos que sea un muy buen viaje. Ya está a punto de llenarse el vuelo. Tenemos un vuelo como al 98%. Casi lleno. Esperemos salir a tiempo. De hecho no me fijé el vuelo. Esperemos salir a la fila de la fila de la fila de la fila. Esperemos salir a la fila de la fila de la fila de la fila de la fila. Esperemos salir a la fila de la fila de la fila de la fila. Esperemos salir a la fila de la fila de la fila. Esperemos salir a la fila de la fila de la fila. Esperemos salir a la fila de la fila de la fila. Esperemos salir a 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 la fila de la fila de la fila. una vez alcanzado los 32 mil pies de altura la tripulación decidió comenzar con el servicio a bordo en esta ocasión nos proporcionaron un pequeño snack muy bueno por cierto y una bebida de cortesía el servicio a bordo de esta aerolínea como pueden observar es complementario a comparación con otras low cost en otras partes del mundo donde su servicio a bordo es vendido con diferentes artículos en un menú ya establecido en esta parte del vuelo hemos llegado ya a la mitad de nuestro trayecto y podemos observar que ya totalmente nos podemos encontrar con diferentes paisajes viendo por la ventana como por ejemplo estas montañas totalmente nevadas queriendo decir que nos estamos acercando cada vez más a nuestro destino a la ventana está totalmente nevadas así que vamos a ver que nos esperan en la vamos a ver Gracias. Pues hemos aterrizado en Denver, todo perfecto. Llegamos incluso 20 minutos antes del estimado. Así que yo le doy a Southwest toda esta experiencia. Un completo mueve. Pues hemos llegado a Denver amigos. Muchísimas gracias a Southwest por traernos acá en un tiempo récord. Dos horas 40 minutos. De un tiempo estimado de 3 horas con 15. Originalmente. A un vuelo muy rápido. Muy tranquilo. No hubo absolutamente nada de turbulencia. Así que a mi experiencia le doy como dije anteriormente un 9. Es una aerolínea muy recomendable. Ya que tiene muchísimos beneficios. Lo mejor de todo es que tiene las primeras dos maletas gratis al documentar. Mientras no te pases de su límite que son 50 libras por cada una. En lo personal si llegan a viajar a los Estados Unidos y piensan moverse de ciudad a ciudad dentro de este país. Por favor háganlo en esta aerolínea ya que sus bajos precios son lo mejor. Y aparte el beneficio de las dos maletas gratis. Y bueno Southwest se caracteriza por tener un excelente servicio al cliente. Está dentro de las mejores aerolíneas en ese rango. Así que muy recomendable. Muy grata la experiencia en este viaje con Southwest. Primera vez que vuelo con ellos sinceramente. Así que bueno gracias por acompañarme. Gracias por ver este video. Gracias a ustedes por suscribirse. Y nos vemos en un viaje más.